Tengo nada para ofrecer, nada que te puede sorprender, solo un corazón que me ha dado un ayuntamiento. No hay nada que me apasione mal, nada que me enamore mal, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me despido ante ti, rey que perdona multitud de errores, me despido ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me miro. Me despido ante ti, rey que perdona multitud de errores, me despido ante ti. Digno, eternamente digno, amor, yo me miro. Digno, eternamente digno, almighty, me despido ante ti. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, será la goya, será la goya del poder. Será la goya, será la goya del poder. Y santo, 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 santo eres tú. La vida de lo mar tu gloria, la vida de lo mar tu gloria, todo viene de ti. Todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti. Serviré como el Señor, González, obrúos de los cielos, que nuestro rojo sea glorioso y fiel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!